Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Lejain y hoy os traigo un vídeo explicando cómo funciona la forja porque un suscriptor en los comentarios, Ángel Flore en concreto, me preguntó que si le podía explicar bien cómo funcionaba el tema de la forja ya que es un poco... él acaba de desbloquear la isla jengibre y llegará ahora mismo pues aquí a la forja y me preguntó que cómo funciona, entonces por comentario eso es difícil porque la forja tiene muchas cosas específicas entonces preferí hacer un vídeo que abajo en la descripción de todas formas os voy a dejar un enlace a la wiki de Stardew Valley que está muy bien explicado, pero os lo vengo a enseñar para que también lo veáis vosotros, y también veáis los ejemplos que yo tengo por ejemplo lo que yo he conseguido en la forja, y descubriremos cosas nuevas que yo no sabía, no sabía porque no lo había mirado y por lo que veo pues hay más cosas de lo que yo creía, ¿vale? entonces, muchas gracias Ángel Flore por hacer la preguntita, cualquier duda que tengáis, ya sea cualquier cosa, aunque sea del inicio del juego me da igual ponerlo por ahí por los comentarios, yo lo responderé, si es corto y es fácil y es sencillo lo haré por los comentarios ¿qué no? pues haré un pequeño vídeo, a mí no me importa, explicando, esto no va a ser un pequeño vídeo porque es bastante extenso para mí, creo yo que es la forja, ¿vale? y aún así no se van a resolver todas las dudas, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? estamos aquí, la forja, ¿cómo se consigue? muy fácil, te metes en el volcán de Isla Jengibre, para los nuevos que no lo sepáis pues tenéis que llegar al final del volcán, son 7 niveles, creo, y al séptimo pues está la forja podéis pescar, podéis hacer todo lo que queráis, lo único que os van a salir son Anguilas de Lava eso para que lo sepáis, por si venís a pescar, que os va a tocar un nuevo pez o cualquier cosa, no solo salen Anguilas de Lava, creo que son, sí, se llama así, ¿no? Anguilas de Lava pues lo único pez es que salen, después la forja es súper sencilla, ¿vale? bueno, súper sencilla de funcionamiento después para explicar cómo, para qué sirve no es tan sencilla, ¿vale? bueno, os lo explico así un poco por encimilla, ¿vale? veis mi espada, ¿vale? podéis encantarla o mejorarla, ¿qué quiere decir eso? podéis meterles minerales, tanto, solo hay unos cuantos minerales que ahora lo veremos, la lista que hay para poder mejorar lo que es la espada, mazo, cualquier arma del juego lo podéis mejorar, no podéis combinar espada con por ejemplo un mazo, los tirachinas no se pueden encantar, no se pueden mejorar de toda forma, y después estas herramientas creo que solamente se pueden, con la esquina prismática, solo se pueden encantar, ¿vale? veis que la espada se puede mejorar, que tiene más velocidad, más defensa, más golpeo crítico, más daño crítico y después tiene un encantamiento que es vampírico si queréis que os enseñe, bueno, ahora lo que os voy a enseñar de la página de Stardew Valley en la wiki lo va a poner todo, hasta todo lo que hace los encantamientos, creo que lo pone y si no, pues ya lo buscaré y si no, pues haré un pequeño vídeo para saber qué hace todos los encantamientos aunque el mejor que me parece a mí es el vampírico, que es el que roba de vida y ya está, es sencillo, después los otros si los queréis descubriendo, pues los vais descubriendo vosotros tranquilamente pues es súper sencillo, vosotros ponéis una herramienta, ponéis el mineral que queréis que en este caso, como es una herramienta, no es un arma, solo podéis poner la esquina prismática ponéis la esquina prismática y os da un encantamiento, también tenéis que poner cenizas de estas que se van encontrando en el volcán, es bastante sencillo, al principio sí que os va a costar un poco encontrarla pero cuando llevéis 3 o 4 runes os van a sobrar la ceniza y ya no vais a querer más ceniza a mí ya me sobra un montón dicho eso, podéis mejorar también la caña, que yo no lo sabía, la regadera, que yo no lo sabía que aquí lo pone, pero yo nunca he venido con todas las herramientas yo solo he venido, he puesto la espada y listo, solo tengo encantado el pico y el hacha el pico y el hacha y la espada, después todas las demás no las he encantado, pero me gustaría encantarla para ver que nos sale, que ahora lo vamos a ver lo que nos puede salir dicho esto, ahora vamos a ver lo que puede hacer cada cosa, pero antes también podéis combinar 3 anillos ¿qué quiere decir? que podéis poner 3 tipos distintos de anillos y lo podéis combinar y así podéis llevar 6 anillos, ¿vale? como llevo yo, por ejemplo pues eso, lleváis 6 tipos de anillos, no podéis combinar 2 anillos iguales y ya está yo creo que esa es la única regla, así que ya cada uno que se haga la combinación que queréis yo es que hace bastante que me hice esta combinación, la verdad es que no me acuerdo qué anillo combiné, pero no es importante, una vez que llegas a estas combinaciones la verdad es que yo creo que ahora mismo el juego no tiene tan avanzado bueno, sí, te puedes ir a la cueva calavera y ahí ponerte a subir, a bajar niveles pero bueno, en un día tampoco te da mucho tiempo para que estos anillos se noten mucho ¿vale? que con los dos anillos principales del juego también lo podéis hacer no hace falta esto, pero queda guay y pues te da más velocidad, más defensa, más de todo ¿vale? ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a ir a la página para ver cómo funciona y qué es cada tipo de encantamiento, con qué minerales, etcétera, etcétera ¿vale? así que un pequeño corte y nos vemos ya estamos por aquí, ya estamos aquí en el fondo de pantalla, bueno en el escritorio y como estáis viendo estamos en mi canal, así que suscribiros si no lo estáis todavía que es totalmente gratuito y aquí tenéis todos los tipos de vídeos de Stardew Valley y por aquí también tenéis mi Twitter por si no queréis estar suscrito al canal y queréis estar solo seguirme, pues aquí se publican los vídeos y veis lo que vosotros veáis necesario o que os mole ¿vale? pero suscribirse es gratis, seguirme en Twitter es totalmente gratis este link también lo vais a tener abajo en la descripción y para que vosotros lo podáis leer tranquilamente para todo ¿vale? lo vais a ver todo y aquí está todo súper bien detallado ¿ok? pues vamos allá vamos a empezar con forjados de arma la arma puede ser forjada hasta tres veces para mejorar sus estadísticas eso se me ha olvidado decirlo solo podéis poner tres minerales ¿vale? las gemas son amatista que dan más empuje agua marina más probabilidad de crítico ¿vale? esmeralda más velocidad de arma jade más daño crítico rubí más daño y topacio más defensa esos son los minerales que podéis meter no podéis meter un diamante no podéis meter yo que sé un... oro nada de eso ¿vale? solo podéis meter esas cositas después los encantamientos podéis añadir un encantamiento a la CA en cualquier arma o herramienta como ya he dicho excepto en el cetro de retorno la batea y la guadaña o sea que en el hacha lo podéis hacer en el pico en la espada claramente en la caña en todas esas lo podéis hacer solo que cuesta lo que he dicho una esquina prismática y 20 fragmentos de ceniza y una cosa que esto tiene malo que los encantamientos son totalmente aleatorios o sea puedes tener suerte de que te toque el que tú quieres o no o te puedes gastar 6 esquinas prismáticas y no te toca el que tú quieres ¿vale? tened cuidadito con eso y tened suerte la verdad eso solamente es tened suerte nada más encantamiento de armas solo se aplica a armas cuerpo a cuerpo no se aplica a los tirachinos ¿vale? lo sabéis aquí está lo que os he dicho de los encantamientos de las armas que yo en mi espada tengo el vampírico pues aquí tenéis al diestro que es 50% de reducción de tiempo en movimientos especiales la verdad es que creo que nadie utiliza el movimiento especial así que este lo descarto mata bichos no me interesa porque duplica el daño a los insectos permite matar bichos armados no creo que merezca la pena cruzado 50% más de daño a los no muertos sombras evita que las momias revivan este puede estar interesante la verdad que lo de que evite las momias que revivan no lo sabía yo lo llevé un tiempo pero cuando leí que era para los no muertos las sombras nada más dije bueno vamos a pasar pero que evite que las momias revivan la verdad es que lo hace un poco más interesante la verdad vampírico que creo que es el que para mí es mejor ocasionalmente no es siempre ocasionalmente roba vida a los monstruos bueno pues si te quieres curar un poco pero la verdad es que los encantamientos deberían de hacer algo un poquito más potente y poner bicho un poquito más potente para que los encantamientos se noten fabricante de heno este no lo sabía al cortar hierbas obtiene más fibra y una probabilidad de obtener heno cortar hierbas tienes un 50% de dar fibra y un 33% de dar heno directo al silo o al inventario bueno está interesante si tenéis poco heno poco heno o poca fibra pero yo creo que a este nivel la verdad es que ya no os va a interesar para nada este esos son los encantamientos de armas ahora vamos con los encantamientos de las herramientas que aquí es donde yo he descubierto que la caña de pescar la azada y la regadera se podían encantar y la verdad es que me ha sorprendido porque los encantamientos con con las herramientas está bastante guay vale está el autogancho que es con la caña que como dice su propio nombre automáticamente engancha al pez cuando muerde lo cual inicia el minijuego la verdad es que está bastante guay tiras la caña y no tiene que estar pendiente así para ver cuando cuando pica si no se pica automáticamente este creo que me lo voy a poner ahora lo vamos a leer todo pero es el único que he leído y digo wow me mola la verdad aunque yo ya no pesco pero el que tenga que pescar la verdad es que le va a venir súper súper bien arqueólogo claramente con la azada duplica la probabilidad de encontrar artefactos en los huecos de artefactos la verdad es que este es bastante interesante porque hay varias fabricaciones que ya hemos visto por el canal que necesitas un artefacto aleatorio la verdad es que eso se le ha ido un poco de la cabeza al juego pero guardaros todos los artefactos ahora mismo y con este encantamiento la verdad es que vais a tener más probabilidad de que os toque un artefacto así que bastante guay la verdad sin fondo la regadera nunca se quedará sin agua guay la verdad que está muy guay lo que pasa que a este nivel a mi ya no me mola teniendo en cuenta que todas las herramientas estén en iridio como estáis viendo tienen que estar todas en iridio porque a lo mejor habéis llegado aquí con herramientas de oro que no sé si se puede llegar con herramientas de oro pero si habéis llegado no se pueden encantar herramientas de oro solo las de iridio a nivel máximo eficiente pues toda puede ser eficiente o sea que no usa energía la verdad que está guay en plan no sé es que pensaba que iba a estar guay para el pico pero para el pico tú cuando vas a la mina tienes que comer sí o sí porque ya sea porque te canses o porque te vayan a matar los bichos así que siempre vas a tener que comer o beber o lo que sea generoso solo es para la azada 50% de probabilidad de encontrar el doble de ítems al cavar bueno si te interesan más los ítems que los artefactos pues ya sabes este es el tuyo ¿vale? del maestro esto que es es para la caña añade un nivel extra de pesca cuando el jugador tiene el arma en la mano añade un nivel extra de pesca cuando el jugador tiene el arma en la mano no entiendo del maestro o sea cuando tiene la caña en la mano ¿no? pues añade un nivel más ¿no? ya está no tiene más cosa creo que es eso decídmelo vosotros en los comentarios por si acaso yo en el hacha tengo el poderoso pero porque yo no me quise gastar más que en las primáticas solo me la gasté más que nada en el pico y en la espada para ir a la mina porque las demás herramientas la verdad es que no las utilizo apenas así que no me interesaba encantarla pero ya la encantaré y la probaré poderoso es lo que tengo y no sé ni lo que hace la verdad añade un nivel extra de poder bueno pues ya está la verdad es que no tiene mucho misterio resistente 50% de probabilidad de que el cebo y el aparejo no sean consumidos cuando se usan pues está interesante cuando necesites hacer alguna misión de pesca de esta de los legendarios o cualquier cosilla pues la verdad es que está bastante guay para que el aparejo pues no se te rompa en ese momento de que estás pescando la verdad está bastante guay expansivo para azada y regadera incrementa la cantidad de carga máxima para incrementar el área de efecto incrementa el área máxima de efecto a 5x5 o sea que puedes hacerlo más grande en plan puedes arar más y puedes regar más cantidad creo que será pues 5x5 pues ya sabéis vale sencillo guay pero va a ser una burrada ¿no? a 5x5 casillas va a ser una burrada tú vas a poder regar casi todo el huerto casi afilado solo para el hacha 3 maderas extra al cortar árboles de roble arce pino y caoba probabilidad de obtener madera noble extra de los troncos probabilidad de obtener cultivo extra de los cultivos gigantes guay para quien os mole los cultivos gigantes yo creo que es el la de esta más guay la verdad porque los cultivos gigantes ya están chulos de por sí por romperlo con esto te va a dar mucho más cultivo y mola más la verdad ligero ligero es lo que yo tengo en el pico maneja en la herramienta más rápido o sea pica más rápido en este caso aras más rápido en este caso pues corta los árboles más rápido vale sencillo yo la verdad es que veo muy guay el autogancho el sinfondo para la gente que todavía riegue pero si tenía el riego automático este no sirve para nada y cual más el el maestro también puede estar interesante el maestro y el autogancho creo que pueden estar muy interesantes y poco más ¿no? la verdad mi opinión sería eso el autogancho el arqueólogo si estáis bueno es que cada uno tiene su función según en qué momento de la historia del juego estéis pues servirán uno y si estáis en otro momento pues servirá otro ¿vale? es súper sencillo recordad este enlace lo vais a tener ahí abajo en la descripción por si no me queréis escuchar a mí pues ya está no me escuchéis lo leéis vosotros tranquilamente y veis a los granos tranquilamente armas infinitas puedes transformar un alma galáctica en un arma galaxia por 20 fragmentos de ceniza hacer eso tres veces por un total de tres almas galácticas y 60 fragmentos de infinitas y más poderosas menos o más almas de galaxia no sirve esto funcionará para la espada galaxia vale martillo galaxia y daga galaxia vale esto es súper sencillo yo subí un vídeo de consiguiendo el mejor arma del juego que es la espada galaxia pero ya se llama la espada infinita pues es súper sencillo las armas galácticas solo se consigue haciendo misiones del señor kit y os van a dar gemas aquí pues con eso compráis las almas galácticas y cada tres armas galácticas y 60 fragmentos de ceniza pues podéis hacer un arma infinita pero solo se puede hacer en la espada galaxia claramente en el martillo galaxia y en la daga galaxia solamente en esas tres armas la verdad es que estaría guay que se pudiesen en otras armas pero bueno el juego lo detecta como que son los tres los tres mejores armas en su tipo y ya está apariencia de arma vale esto dice que podéis fusionar vuestras armas lo que os he dicho antes podéis fusionar espada con espada pero no se puede fusionar espada con daga por ejemplo vale solo los mismos tipos de armas espada con la espada y ya está y poco más y los martillos con los martillos y esto consume 10 fragmentos de ceniza y consume la segunda arma vale la que pongáis de segunda pues cogerá el aspecto la fusión cogerá el aspecto de la primera arma que hayáis puesto en la primera casilla vale y ya está no se puede con los tirachina no se pueden combinar tirachina lo que os he dicho combinar los anillos no pueden combinar dos anillos igual en uno no podéis combinar tres o más anillos en uno desmontar podéis ver desmontar lo que es lo de los minerales o sea las mejoras la podéis desmontar es totalmente gratis y ya está vale lo que no se va los objetos desmontados aparecerán en tu inventario ah si te lo devuelven también los objetos desmontados aparecerán en tu inventario guay también está chulo vale y ya está creo que esto es lo que he dicho que es lo que puedes pescar allí pero solo sale la la anguila anguila de lava y la trampa de cangrejo no funciona secreto esto no lo sabía después de conseguir la perfección puedes interactuar con un mono rojo para tener un sombrero secreto guay pero hay que tener después de conseguir la perfección podéis interactuar yo creo que esto lo puedo conseguir pronto y lo vais a ver en el canal pronto vale así que nada más espero que os haya molado se ha hecho casi de noche empezó a grabar por la tarde y se está haciendo de noche la verdad es que ha durado bastante el vídeo yo iré cortando las partes más aburridas cortaré las partes que a lo mejor no estoy hablando o cualquier cosilla y nada más solamente deciros que muchísimas muchísimas gracias por esos 600 subs cada vez somos más en el canal y muchísimas gracias por todo el apoyo y recordad que también abajo en la descripción tenéis el Twitch Twitter todo eso que si me seguís pues mola un montón en Twitch estoy empezando otra vez de directitos y esas cosillas así que molaría mucho que estuvieseis por ahí así que lo dicho muchas muchas gracias y hasta la próxima chao chao y hasta la próxima